La calma antes Ruby se despertó con el sonido de ventanas traqueteando. El viento afuera era fuerte y la lluvia implacable. La luz del sol no podía penetrar las nubes y el viento frío logró colarse en la casa a pesar de sus mejores esfuerzos. Su cama estaba más fría de lo que jamás recordaba, incluso en días como este. Ni siquiera compartía su cama con Jan, pero eso no importaba. La casa familiar no era lo mismo sin la calidez que su padre y Jan le aportaron. Ruby se sentó en su cama, miró hacia la ventana y se preguntó brevemente qué hora era. Estaba exhausta cuando Crowe finalmente la llevó a ella y a sus amigos a Patch. Todos tenían las emociones en alto y sus esfuerzos habían sido poco más que fracasos. La frustración de buscar sin rumbo la reencarnación de Ophine era agotadora, demasiado agotadora además de todo lo demás por lo que habían pasado. Ruby no se sorprendería si durmiera un día o dos. Ella resopló y se levantó de la cama. En un momento, no hace mucho, Ruby habría apartado animadamente los pies del suelo de madera debido al frío. Pero eso fue entonces. Ruby caminó hacia su armario, con la mente en otra parte mientras buscaba algo para ponerse. ¿Ruby? Ruby se volvió y los ojos plateados se encontraron con los Esmeralda. Pirra se incorporó en su propia cama, la cama de Jan. Sus ojos parecían muy abiertos y conscientes mientras miraba a Ruby, pero Ruby le hizo su pregunta de todos modos. ¿Te desperté? No, me desperté hace como una hora. Solo he estado, pensando. Eso no fue sorprendente. ¿Quién en su grupo no lo era? Simplemente estaban sucediendo demasiadas cosas. Ruby asintió y volvió a su guardarropa. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? ¿Mediodía, creo? ¿Y dónde están todos los demás? Ruby preguntó. Creo que Nora y Black todavía están en la habitación de Westeres. Ren y Jaune durmieron en el sofá. No sé dónde están Crow y Raven. Pirra observó a Ruby más de cerca, pero la niña más joven nunca se volvió hacia ella. Siguió hurgando en su armario. Ella frunció. ¿Ruby? ¿Sí? ¿Quieres hablar acerca de ello? Ruby se quedó inmóvil. Sus dedos se flexionaron sobre la tela de un atuendo antes de girarse y mirar a Pirra. Fue solo por un momento, y luego sus ojos se posaron en la ventana de la habitación, su mirada en el bosque. No, no lo hago. Jan respiró hondo mientras caminaban por el bosque, apreciando la frescura del aire. Los árboles eran más altos que cualquier cosa que hubiera visto antes y más adelante, uno de ellos tenía raíces tan grandes y gruesas que Jan casi los confundió con árboles caídos. Las sombras que proyectaban las abundantes hojas en las ramas le hicieron pensar en su infancia, cuando se quedaba dormida bajo la sombra del árbol en la parte trasera de su casa con Ruby y su padre. Mientras la brisa acariciaba su piel, le dolió saber que nunca volvería a tener otro día como ese. Su padre se había ido. Jan exhaló temblorosamente mientras trataba de calmar sus emociones. No tenía tiempo para llorar en este momento, a pesar de querer hacerlo desesperadamente. En lugar de dejar que sus pensamientos divaguen, Jan golpeó su hombro contra el de Naruto. Gracias por traerme aquí, Naruto. No te meterás en problemas por esto, ¿verdad? Naruto se rascó la mejilla. No lo creo. No mucho de todos modos. Eso es bueno. Inata nos estaba diciendo que tienes una relación bastante cercana con el Okage, así que no pensé que la tendrías. Sin embargo, quería asegurarme, dijo Jan. Oh, ¿lo hizo ella? Entonces, ustedes dos se llevan bien. Naruto realmente no anticipó eso. Inata no había hablado con él desde que descubrió que Jan era su novia. Lo último que esperaba era que ella hablara con Jan. Creo que nos estamos volviendo amigos. Lo cual es definitivamente necesario. ¿Qué? ¿Por qué? Jan dio pasos rápidos para adelantarse a Naruto y se giró para mirarlo mientras señalaba detrás de ella. Ayúdame con esa raíz. Quiero sentarme, dijo. Eh, está bien, dijo. Levantando a Jan en un acarreo nupcial, Naruto saltó sobre la raíz y la dejó. Ella le sonrió y le dio un beso en la mejilla después de que él se sentara a su lado. Oye, Naruto. Sí. Está bien que estés con Inata, dijo Jan. El cuello de Naruto casi se partió por lo rápido que la miró. ¿Qué? Ella y yo tenemos que tener una conversación. Acordamos compartirte. Ahora esto, no lo preví, dijo Matatabi. ¿Yo qué? Repitió Naruto, su rostro arrugándose por la confusión. No sabía qué decir aquí. ¿Compartirlo? ¿Esos dos? ¿Por qué? Naruto no podía comprenderlo. Sé lo que sientes por ella. No estoy completamente seguro de si puedo competir si puedo ser honesto. Sin embargo, no quiero renunciar a ti, así que se lo dije y le ofrecí dejarla estar contigo. También. No entiendo, Naruto, ¿vas a quedarte aquí después de que descubras cómo llevarnos a casa? Preguntó Jan. Bueno, sí, quiero decir, planeo encontrar una manera de visitar. Grimo no Grim. Cierto. Inata me estaba contando sobre algunas de las políticas del clan que los herederos deben soportar aquí. Si bien dijo que probablemente no sería esforzado ni nada por el estilo, un renacimiento del clan Uzumaki sería ventajoso para la aldea y sería visto como un gran bendición. Las mejillas de Jan se enrojecieron muy lentamente y miró hacia un lado. Digamos que nos quedamos juntos el tiempo suficiente para considerar tener hijos, no creo que nadie aquí esté de acuerdo con que sus hijos nazcan en otra dimensión. Naruto se sonrojó de cuello para arriba, la idea de tener hijos con Jan resultó ser demasiado para él. No sabía que estabas pensando en algo así. Quiero decir, no lo estaba. No lo estoy, supongo. Algo como el matrimonio todavía está muy lejos, pero Inata me señaló algo, y no puedo evitar estar de acuerdo. No pareces el tipo. De persona que estaría en una relación a corto plazo. Quiero decir, has estado dispuesto a encontrar una manera de seguir visitando Renman para mí a pesar de la amenaza de Grimm. Y acabamos de empezar a salir. Un futuro contigo, bueno, no es imposible con un novio tan dedicado, ¿verdad? Simplemente no puedo creer esto, si te ayuda, Naruto, también me atraen las mujeres. Podría verme con Inata. Es agradable y muy atractiva. Jan miró a su novio después de que pasarán 30 segundos de puro silencio entre ellos. Su mandíbula estaba abierta mientras la miraba, y algunos de los bijú en su cabeza no estaban menos asombrados. Kit, nunca entenderé cómo tu suerte te ayuda a superar todas y cada una de las situaciones. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Preguntó Kurama. Sin embargo, Naruto dudaba que realmente esperara una respuesta. No pudo darle uno. Y su cerebro se había detenido. Vas a atrapar moscas, bigotes. Jan tomó suavemente su barbilla y cerró la boca del niño. ¿Por qué querrías compartir? Preguntó Naruto. Creo que Waze es atractiva. Y ella también quiere estar contigo. Me sentí mal cuando le dije que estábamos saliendo. Ver su expresión caerme molesto. Desde entonces pensé que, dado que Waze me resultaba atractiva en mente y cuerpo, los tres podríamos hacer que esto funcionara. Pensé que esto valdría la pena y como ya me sentía así, considerar a Hinata para una relación así no me molestó mucho. Tienes que estar bromeando, dijo Chomei. La mente de Naruto estaba alucinada. A Waze también le gustó. Salem se sentó en su trono en The Adlands, con los ojos desenfocados. La habitación era una cáscara de lo que era antes. Los pisos estaban agrietados y la alfombra rota. Una de las paredes tenía un gran agujero, al igual que el techo. Acel estaba frente a ella, arrodillada como siempre lo había hecho. Arthur estaba a su derecha, haciendo lo mismo. La mirada de Salem se deslizó hacia la izquierda de Acel e hizo una mueca. Leonardo se arrodilló allí, en un espacio al que realmente no pertenecía. Tyrion pertenecía allí. Pero ya no podía servirla. Su muerte sería un gran revés, pero no tan grande como la pérdida de Cinder. Aunque claramente no era tan leal como lo había sido Tyrion, una doncella era indispensable para su Cinder, había una reliquia menos que podía adquirir. Ahora tenía que esperar a que una de las otras doncellas hiciera una obra de teatro, algo que probablemente no sucedería hasta que se encontrara nuevamente la reencarnación de Othpin. Salem cerró los ojos y exhaló de forma inaudible. Sus sirvientes permanecieron en silencio a pesar de su silencio. Sabían que no debían hablar antes de que se dirigieran a ellos. Aunque su salón del trono estaba en ruinas, Salem a menos se sentía bien de volver a tener el control de Remnant. Ahora solo necesitaba idear un plan para permanecer en el poder. Y para eso, ella debe prepararse. Un informe de estado, Arthur. Los ojos de Salem se abrieron mientras entrenaba su mirada en el hombre. Levantó la cabeza y miró a su amante a los ojos. Con la destrucción fallida de Beacon, he acelerado nuestros planes en Adlas. El malestar en el manto está aumentando. Ironwood está tan preocupado por la muerte de Othpin y su eschine es desaparecido que está pasando por alto lo que está justo frente a él. Me imagino que eso dentro de un mes tendré una clara oportunidad de poner nuestras manos sobre la doncella de invierno. Simplemente necesito a alguien a quien transferirle el poder. Me ocuparé de eso personalmente, Arthur. No te preocupes por los candidatos, respondió Salem. Sus ojos se movieron hacia Leo ahora, ignorando el asentimiento de Arthur cuando inclinó la cabeza una vez más. León. M señora, los cazadores mistralianos están disminuyendo en número cada día. No le causarán problemas. La doncella de primavera no ha aparecido y la reliquia permanece en su bóveda, dijo Leo. Salem sonrió ante el tartamudeo del hombre. Siempre había encontrado humor en un ser cobarde llamado Lionheart. Continúa según lo planeado, Leo. ¿Y tú, Acel? Mi recuperación está completa. Estoy listo para ser enviado en cuanto lo necesite. Acel no dijo nada más. Salem asintió y cerró los ojos una vez más, dejando que el silencio reinara en la habitación nuevamente. Sus pensamientos la mantuvieron enfocada durante casi cinco minutos antes de que hablara a continuación. Quiero que encuentres a Acel, la antigua compañera de Román de Ozpin. Tráemela. Continúa con tu trabajo, Arthur, pero quiero que le ofrezcas a Jack Szczne un trato que simplemente no puede rechazar. En cuanto a ti, Leo, ya tienes tus órdenes. Vete. Salem observó al cobarde salir corriendo de la habitación sin decir una palabra más. Ella deseaba burlarse. El hombre no tenía agallas y eso le disgustaba. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla, señora? Preguntó Arturo. No se inmutó cuando los ojos de Salem se estrecharon sobre él. No. Tengo mi propio trabajo que hacer. Salem dejó que sus pensamientos la llevarán de nuevo mientras reflexionaba sobre lo que tendría que hacer para crear un Grimm capaz de matar a la divinidad. Crow y Raven se sentaron uno frente al otro en un agujero en la pared de Patch. Las mesas estaban pegajosas y los asientos eran incómodos. El aire estaba lleno de humo a través del cual apenas podía ver, y apestaba a sudor, bebida y tabaco. Crow pensó que el alcohol era una mierda, pero nunca vino aquí con Ty. En lo que a él concernía, este era el mejor lugar para conversar con Raven sin ser interrumpido por nadie que tratara de dar sus condolencias. Él no necesitaba eso en este momento. Y Raven tampoco. Los ojos de su hermana estaban rojos e hinchados. Crow no había visto a Raven tan angustiada en mucho tiempo. De hecho, ahora que lo pensaba, no la había visto así desde que pasó el verano. Tener sus vínculos cortados debe ser más devastador de lo que realmente podía imaginar. ¿Qué vas a hacer ahora, Crow? Tengo que encontrar a Oz. James ya está accediendo a sus contactos para ayudar. ¿Qué pasa con Jan? Crow tomó un largo trago de su bebida y suspiró. No podemos hacer nada hasta que ella regrese. A menos que puedas llegar a ella con tu apariencia. No lo he intentado. Todavía puedo sentir el vínculo, pero está confuso. No estoy seguro de poder llegar a ella, dijo Raven. ¿Vas a intentarlo? No lo sé, Crow. ¿Qué pasa si fallo? ¿Me quedaré atrapado entre mundos? Nunca antes había intentado algo así. No te obligaré. Tienes razón. Es un movimiento arriesgado. Pero, ¿y si tienes éxito? Preguntó Crow.